Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que os voy a enseñar a cómo utilizar la plataforma de Payer o Payer o como tú prefieras llamarla dentro del ordenador de una manera muy fácil y sencilla. Si al final del video te ha servido, te dejo un link de referidos en el primer comentario del video con beneficios asociados. Y si tienes alguna duda a lo largo del video tutorial, pues puedes preguntarnos en las redes sociales, en tanto en Twitter como en Instagram, en arroba doctor barra baja cripto y de YouTube, y puedes preguntarnos todas las dudas que tú tengas, incluso interactuar con la comunidad de una manera súper sana y súper sencilla. Danos una oportunidad porque no creo que te vayas a arrepentir. Dicho esto, no te entretengo mucho más. Vamos con la intro toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y en este caso el video tutorial vamos a hacerlo dentro del ordenador, suponiendo obviamente que ya tenemos una cuenta creada para que vosotros lo veáis por completo. En futuros video tutoriales, enseñaremos a cómo depositar, a cómo retirar, ya cómo realizar todo tipo de transacción dentro de la plataforma. Si tienes alguna petición en concreto sobre algún tema relacionado con Payer o Payer, como hemos dicho, déjanoslo en los comentarios para que nosotros lo veamos y tomemos feedback, tomemos nota, y hagamos futuros tutoriales dentro del canal. Como estáis viendo dentro de mi pantalla, ya estamos dentro de la plataforma de Payer, ¿vale? Ya estamos registrados. Y en este caso vemos que aparecen dos menús, uno a la izquierda, ¿vale? Que es el que nos aparece aquí, y otro arriba a la derecha, donde básicamente aparece todo lo relacionado con nuestra cuenta. En este caso vamos a empezar por la parte de arriba, donde nosotros vemos que podemos cerrar sesión, ¿vale? Si le damos al botón de apagar. En ajustes, vemos nuestro perfil, los referidos, las tarjetas, en este caso, las tarjetas no es la tarjeta de Payer, sino las tarjetas que tenemos asociadas a nuestra cuenta, y como veis, bueno, pues aquí pone que la lista de tarjetas verificadas, que en este caso no tenemos ninguna, porque nos acabamos de crear la cuenta, pero algo muy interesante de aquí es que si nosotros nos vamos al perfil, vemos las límites de verificación. En este caso, yo no tengo la cuenta verificada, y por eso quiero que vosotros veáis los límites que tenemos. Nosotros podremos retirar hasta mil euros al día, o novecientos noventa y nueve euros al día, si nosotros no tenemos nuestra cuenta verificada. En este caso, verificada, me refiero a DNI, pasaporte, verificación, KYC. Y en este caso, ¿nosotros podremos retirar criptomonedas? Bueno, pues en este caso, no. Tendremos que convertir las criptomonedas a fiat y retirar el fiat desde nuestra plataforma. Aquí aparecen mis datos que obviamente están censurados por privacidad, también podrás cambiar la contraseña, también podrás activar la verificación de doble autentificación, y todo por el estilo aquí en las otras pestañitas. Podrás cambiar el tema de oscuro a con luz, ¿vale? Si vosotros quieres con luz, pues lo pones con luz, si lo quieres oscuro, lo pones en oscuro, el idioma tendremos entre inglés y ruso, y aquí vemos nuestro número de cuenta con nuestro estado de verificación, que en este caso yo no la tengo verificada, como hemos dicho, la seguridad asociada, vemos que tenemos IP security, no, en este caso, no tenemos la seguridad mediante SMS, y aquí nos aparecen las notificaciones, que en este caso son cero. Por eso, una vez hemos visto el menú de arriba, que es muy sencillo y muy completo, vámonos al menú de la izquierda. Aprovecha para suscribirte si te está sirviendo este vídeo por este ruptito que me acabo de tirar por todos vosotros. Nada, en este caso, el menú de la izquierda, como veis, se divide en diferentes secciones. La primera sección es la sección del balance, donde nosotros principalmente, vamos a ver el balance de divisas que nosotros tenemos, desde fiat hasta criptomonedas. Veis que aparece el USD, que en este caso es el dólar americano, los rublos, euros, Bitcoin, Litecoin, etcétera. Veremos unas cuantas. Y nosotros podremos añadir cuentas, ¿vale? Si le damos a aquí abajo, pues de lo que nosotros queramos. Aparecen algunas, ¿vale? Por ejemplo, podemos añadir una cuenta pues de Bitcoin y ponerle algún nombre. En este caso, por ejemplo, para la de Bitcoin, tenemos que verificar la cuenta. Pero si, por ejemplo, queremos añadir una de dólares, bueno, pues nosotros podremos hacerlo, elegir el sistema, bueno, pues podremos añadir una cuenta, por ejemplo, y pagar mediante tarjeta, podremos pagar mediante IPI, mediante ASCAS, que en este caso tiene una comisión muy baja, y que por cierto, te recuerdo que te enseñé a cómo utilizar ASCAS aquí arriba, en las tarjetas, es un video tutorial muy completo, y te enseño muy en detalle cómo hacerlo. Luego, la parte de transferencia, podremos transferir nuestro capital, ¿vale? En este caso, por ejemplo, elige el sistema, perfect money, ASCAS, y aquí aparecen otros, Visa, Bitcoin, en este caso, las comisiones asociadas, que es cero por ciento más esa cantidad, etcétera, ¿vale? En este caso, las transferencias se realizarán desde nuestra cuenta, ¿vale? A otra cuenta, ¿vale? Aquí nosotros tendríamos que elegir la cuenta y podríamos incluir un comentario, como por ejemplo, suscríbete, ¿vale? Podremos hacer todo este tipo de cosas dentro de la plataforma. Si tú, por ejemplo, quieres enviarlo, como hemos dicho, a una cuenta bancaria, a otro usuario de que es lo que tenemos elegido, a otro usuario de vale, o también podemos enviarlo por por que en este caso, para eso tenemos que verificarla, como hemos visto antes. Luego, también podemos hacer dentro de la plataforma, como decíamos anteriormente, que podríamos hacer intercambios desde fiat a criptomonedas, y aquí tenemos el par en el que estamos, en este caso, Bitcoin USD. También podremos ver el precio aquí, con la cantidad en Bitcoin, también puedes ver el valor en USD, para ver cómo está cambiando todo esto, y aquí podremos ejecutar diferentes tipos de órdenes, desde limit, market, y stop limit. Obviamente, no voy a entrar en detalle en qué significa cada orden, si quieres aprender qué significa, te lo explico aquí en este video tutorial que hice sobre las órdenes en que básicamente cubro todas estas que aparecen dentro de Payer. Aquí a la derecha nos aparece el historial, ¿vale? Como vemos. Y también nos aparecen los los diferentes intercambios de criptomonedas con los diferentes activos, por ejemplo, USD rublo. Bueno, pues vamos al USD rublo, ya estaremos en el USD rublo, que nos lo pone aquí mismo. Por cierto, aquí arriba nos aparece el balance total de la cuenta, que en este caso son cero euros, ¿vale? Como veis, pues bueno, podemos darle aquí a la flechita para ver más detalles, pero como veis, son cero, o sea, no hay nada de que preocuparse al respecto. Luego, aquí veremos el historial, veremos las transacciones, ¿vale? El balance, tanto en dólares como en rublos. En este caso, no tenemos ningún balance. Luego, en la parte de ¿vale? Si nosotros le damos, podremos convertir inmediatamente con un ratio que nos lo pone aquí. Aquí no te pone, no te especifica ninguna comisión y por eso, yo siempre te recomiendo que si tú, por ejemplo, vas a convertir Bitcoin a USD, abras una pestaña nueva y pongas BTC USD, ¿vale? Y ves aquí el precio actual en el que se encuentra, ¿vale? Que en este caso, como veis, bueno, pues en este caso es un poquito menos, nos están cobrando las comisiones que son ocultas y no nos las y no nos las están mencionando. Haces el cambio y ya estaría, ¿vale? Es muy importante que estéis al tanto de todo esto. Y aquí en history básicamente vas a poder ver todas las transacciones, podrás ver todas aquí en general, y aquí podrás ver el trade, podrás verlo también por divisas, si quieres ver, por ejemplo, las únicas que has hecho con el dólar, pues podrás verlo aquí, etcétera. Puedes exportarlo también como CSV, es decir, para abrirlo dentro de Excel, poder hacer la declaración de la renta si a ti te apetece, y todo lo que tú quieras. De esta manera, hemos visto súper completo toda la plataforma de Payer, sé que no hemos hecho ninguna transacción, la haremos en futuros tutoriales, así que si te ha servido, dale un súper like, mira este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las finanzas, o suscribirte aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.